Bueno, seguimos acá en Zacate la Careta y estamos con el señor GONZA FONSECA GONZA FONSECA GONZA FONSECA Con mucha sa Con mucha sa Bueno, GONZA, bienvenido a la escena de famosos En su 42 edición No habías venido nunca No, la primera vez, la verdad Bien La primera vez ¿Y qué te gusta de todo este farandulismo? Farandulismo no sé si se dice, chicos, por favor Faranduleo Vamos a ponerle La verdad es que no soy mucho, sinceramente, del faranduleo O sea, yo vengo más del palo al internet O sea, como que Nada, yo estoy en mi casa, en mi cuarto Hablando de videitos y boludeces y nada, viste Bueno, así arrancaste Así arranqué, hace 12 años ya estamos con eso Y bueno, nada, viste Me invitan acá y vengo A comer gratis A chupar A chupar gratis, bailar, todo No puedo faltar Bueno, escuchame Viniste con más compañeros, influencers Yo no conozco mucho Te conozco a vos porque tengo mucha gente que te sigue Entonces ya te conocía ¿Pero viniste con más compañeros? Eh, no, estoy con mi equipo nomás de trabajo Ah, tu equipo de labor Sí, tengo mis managers, mis productores Gente, mis editores, esas cosas Este, pero tengo amigos Bueno, acá tengo al monte que me está mirando Este, acá también Este, pero nada Sí, muy lindo todo, la verdad Bueno, ¿cómo es que se hace para hacerse viral? Yo quiero aprenderlo porque Yo tengo un programa, viste Pero no lo ve nadie Entonces, me quiero hacer viral ¿Qué tengo que hacer? ¿Tengo que criticar gente? ¿Reírme de la gente? ¿Qué tengo que hacer? No, creo que un poco de Hacer algo distinto, innovador Este, yo claro, hace 12 años Ahora es medio normal Hacer video reacciones y cosas Pero hace 12 años no era tan normal No era tan normal Entonces, nada Arranqué con eso Yo en mi casa Con 17 años Y nada, se veía La gente le gustó Viste, mucha empatía Mucha transparencia Aparte, muy gracioso Tiene mucho carisma Eso está bueno también decirlo Sí, bueno, cuando venía de chico Me decían, viste, que era gracioso Y bueno, ahí, viste Cuando uno le dice Viste, le entra en un oído Es como cuando andás bien Cantás bien, cantás bien Y de repente vas a un certamen Y la rompes Y después estás cantando, ¿no? Porque la gente te dice Te apoya, ¿no? Entonces, nada Por suerte fue todo bien Y nada, acá estamos Escúchame, ¿estás viviendo acá O estás viviendo en Argentina? No, estoy viviendo en Buenos Aires Ya hace pila Sí, hace como 8 años ya van a ser Un montón ¿Y cómo se vive allá Con toda la crisis No, bien, porque yo por suerte Tengo todos mis cosas acá Y bueno, voy y vengo A buscar cosas Ya sabés lo que estoy hablando Pero, no, pobre Yo qué sé No sé, no me quiero meter En esos temas Es medio polémico Política y eso Yo sé que está mal Argentina Pero, nada Ojalá que salgan Tengo muchos amigos allá Ahora ganamos la Copa del Mundo Estoy muy contento Yo vivía eso con mis amigos argentinos Fue una locura No sé lo que fue Sí, sí, lo sé Y nada Por suerte ahí hubo una alegría Para el pueblo argentino Que tanto quiero Y nada Este, nada Un abrazo para todos los argentinos Bueno, escuchame Acá en el programa Tenemos una pregunta Que le hacemos a todos los invitados Que es ¿A quién le sacarías la careta? Puede ser un colega Puede ser alguien de la política Un actor Quien vos quieras Que le decís Se muestra de una manera Pero desde otra Medio picante ¿Vos sos picante? No, está bien Yo lo picanteo Es más, ahora lo voy a hacer poquito ¿Le sacarías la careta ¿Sabés a quién? Al Fede Vigevani Porque el Fede es mucho Ay, hace videíto Como La está rompiendo en México Lo quiero mucho Te mando un beso, brother Pero, boludo Él viene para acá Y se junta conmigo Y salimos de joda ¿Qué sé yo? Vamos a tomar algo Y tiene otra chispa Claro, yo no lo muestro Yo no lo puedo mostrar Pero bueno Sacate la careta, Fede Sacate la careta, Fede Dejate ser loco Bueno, muchas gracias a vos Un placer conocerte Y bienvenido a la cena de famosa Bueno, muchas gracias Dale arriba